¿Cuál es el campeonato contra ayer? Nos habíamos propuesto como objetivo volver a jugar la final y se dio, se dio la posibilidad de volver a jugar la final y bueno, la verdad que es un partido muy parejo, una serie muy pareja desde la semifinal también que empatamos con San Martín y Marcos Juárez y lo definimos por penales y ayer dos equipos muy parejos, no nos pudimos sacar ventaja y bueno, la verdad tuvimos mayor efectividad en los penales y nos pudimos traer el campeonato de casa. La verdad es un partido, como te decía, un partido muy parejo, son dos equipos, hoy mi equipo tengo grandes jugadores, en Argentino también hay grandes jugadores, es una institución que trabaja muy bien, que tiene muchos jugadores también que están, algunos han jugado en primera, nosotros también, que han jugado el provincial también para Argentino y bueno, realmente se dio un partido de alto nivel para la gente que lo vio de afuera también, porque nos lo dijeron, la verdad que dos cuartas de un, realmente de muy buen nivel, porque se jugó muy bien, el domingo pasó, no se pudo jugar muy bien porque por la cancha, estaba medio fea la cancha, un día que llovió, el domingo pasado había mucho barro, así que no pudimos disponer los dos equipos del máximo. Exactamente, el máximo potencial lo vimos el domingo pasado en la cancha, en unas condiciones impecables, la cancha salmiente y bueno, repito, íbamos ganando, nos empataron, pasaron al frente de ellos y nosotros lo empatamos, sabíamos que no había más de un gol de diferencia entre un equipo y otro, porque desde los individuos y los colectivos somos un equipo muy parejo, hasta el punto que no nos sacamos ventaja y bueno, se dividimos por penales y bueno, tuvimos la fortuna de convertir los penales y traernos el título.